A 10 días de que inicia de manera oficial la temporada de Todos Santos, panaderos de San Rafael señalan que las condiciones no están dadas para hacer negocio, ya que los precios de la luz, gas y azúcar subieron hasta en un 20% en comparación con el año 2020. Guillermo Blanco Gutiérrez explicó que para vender pan de buena calidad, este debe de comercializarse en el mercado a 10 pesos la pieza chica, a 15 pesos la pieza mediana y a 20 pesos la pieza grande. Destacó que el pan no está para venderse a 10 pesos la pieza grande, cuando el gas se está comercializando por lo menos 29 pesos el kilogramo en esta región, donde el programa de gas bienestar no ha llegado y no cree que llegue en por lo menos un año. Dijo que los panaderos sanrafalenses ya les quedó muy claro que todo lo dicho por el gobierno federal es pura demagogia, que a tres años de administración no han recibido ayuda alguna, por lo que desde ahora vaticinan una temporada de Todos Santos muy muerta. Con información de Violeta Santos para www.veracruz.com